Con tal de poder recuperar a su público, Lupillo Rivera está dispuesto a todo, literalmente, a todo. No es debido a la situación actual, pero Lupillo Rivera está pasando por varios contratiempos económicos. Esto ha llegado a tal grado que el llamado toro del corrido agachó la cornamenta y está dispuesto a hacer conciertos con su contraparte en Amores, Cristian Nodal. Lupillo Rivera ha perdido tal cantidad de público que prácticamente está haciendo presentaciones exclusivas porque casi nadie quiere ir a verlo. Parece ser que él considera que el cantautor de moda Cristian Nodal es su mejor salvavidas. Y aunque literalmente Cristian Nodal le bajó a su novia Belinda, Lupillo Rivera prefiere ver esos billetes verdes, aunque todavía le hace mucho mal ver a Belinda con Nodal. Como ejemplo tenemos la presentación que realizará Lupillo Rivera en la Feria de León, Guanajuato. Por la situación actual el aforo no es total y aún así únicamente se ha vendido el 18% de las localidades de este 50% de butacas disponibles. De por sí, con la situación actual le quitaron la mitad de los boletos. Ni siquiera se ha logrado vender la mitad de ese porcentaje. Por esta razón los organizadores de la feria pusieron en liquidación el boletaje, pusieron descuentos increíbles para pues tener menos pérdidas. Por ejemplo, los visitantes que se hospeden en hoteles que están asociados, a ellos les descuentan el 30% en la compra de su boleto. Vale la pena mencionar que ni así han logrado vender. Muchas personas pueden decir, bueno, yo no compro boleto porque no quiero enfermarme por la situación actual. Pero déjame decirte que Cristian Nodal tiene una situación completamente diferente. Él se presentará después de Lupillo y para el día de hoy sus localidades están total y completamente agotadas. Ya no hay boletos disponibles para ver a Cristian Nodal. Luego de conocer esa comparación, el toro del corrido está muy interesado en asociarse con Nodal. Además de esto, por todas las localidades que aún están disponibles, Los organizadores de la feria ya hasta regalaron los boletos a las diferentes radiodifusoras locales. Parte de los boletos ya se encuentran en las estaciones de radio locales, para que a través de dinámicas el público se pueda ganar un boleto. Pero ni con esto logran acomodar esos boletos. Nadie llama a la estación de radio porque no quieren ver a Lupillo. Personas cercanas al toro del corrido aseguran que al cantante le hicieron una magia negra. Una magia negra a la que llaman Belinda. Desde que conoció a la cantante nacida en Madrid, su carrera, así como la vida personal de Lupillo, se ha venido completamente abajo. Lupillo no solamente se ha distanciado de su familia en general, sino que también tuvo un muy fuerte encontronazo con su hermano Juan, quien manejaba su carrera. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.